Durante años hemos dicho que nadie puede llegar a la Casa Blanca ni a ningún puesto importante en los Estados Unidos sin el apoyo de los latinos. Los hispanos tradicionalmente votan por el Partido Demócrata, eso dice la historia. Pero dos encuestas, una del Wall Street Journal y otra de X Research, sugieren que la comunidad latinx se está moviendo hacia la derecha. Y muchos posiblemente voten por los republicanos en las próximas elecciones.